Bueno, compañeras, en nombre de las organizaciones que organizaron promover este debate, queremos agradecer muchísimo la presencia, la participación de todas ustedes. Creemos que los objetivos que tuvimos con este debate, con la participación, con la contribución de cada una de ustedes, la presencia, la reflexión, fueron posibles. Desde el Cotidiano Mujer, SOS Corpo, ALOP, CDE y CFM, queremos agradecer mucho también a Beatriz, a la presidencia pro-témpore, porque creemos que este esfuerzo conjunto de la sociedad civil con las feministas que también están en los organismos de gobierno y en los partidos son fundamentales en este momento para avanzarnos en las conquistas de nuestros derechos, de políticas públicas por más igualdad. De manera que este es el mensaje que queremos dejar desde la articulación feminista, Marcos Sur. Muchas gracias a todas. Bueno, por cierto que han sido dos jornadas maravillosas, lamentablemente no siempre uno puede estar por las múltiples actividades que hemos establecido en estos días, pero que nos parecía como muy importante cuando Articulación Marcos Sur nos planteó este acuerdo de trabajo, porque no es otra cosa que un acuerdo de trabajo. Nos pareció que era central y realmente creo que estamos abonando en un proceso de reconsideración, de diálogo, de tender puentes entre las diferentes competencias y desempeños con un objetivo común que ha sido para todas nosotras la igualdad entre mujeres y varones. Y por lo tanto creo que excedió nuestras expectativas, los temas, recolocar aspectos tan importantes como aquí se hablaban en términos del poder, de la diversidad, de las agendas. Y por lo tanto, bueno, nos vamos satisfechas con la tarea, tenemos bastante más para hacer en estos días, pero satisfechas con la tarea porque creo que colocamos en el centro de nuestro trabajo la clara visión que el poder de las mujeres sigue siendo un poder colectivo y que ahí va a estar la llave para que nosotros obtengamos los resultados, aún con paradojas, aún con contradicciones, aún con tensiones y con no acuerdos, pero que realmente si estamos convencidas que la acción tiene que ser una acción mancomunada y un esfuerzo que nos conjunte, creo que está la clave. Y creo que además para las que estamos en el Estado siempre decimos esto no es otra cosa que el resultado de lo que nos planteamos como feministas, alcanzar algunos espacios de decisión para que realmente las políticas, las acciones y la sociología y la teoría feminista alcance el conjunto de las mujeres de América Latina y transforme la realidad, la justicia y la igualdad. Por lo tanto, agradecidas por la posibilidad de encontrarnos y de debatir de manera conjunta y seguir construyendo que ese ha sido nuestro objetivo de vida. Muchas gracias.